Bueno, hoy vamos a hacer una de las paellas más fáciles, más sencillas, pero muy sabrosa. Vamos a hacerla con dos elementos fundamentales, la alcachofa y el secreto ibérico. Bien, empezamos con el aceite, que ya sabéis que siempre tiene que ser un aceite de oliva virgen extra. Es fundamental, hay quien dice, total, por un poquito de aceite que gastamos, ¿qué más da? Pues es fundamental, porque al final el conjunto de elementos que gastamos, si son todos buenos, sale a una paella buena. Vamos a cocinar una paella para dos personas, pues la cantidad que veáis vosotros mismos, interesante. Empezamos con la alcachofa, que es lo que más cuesta sofreír. El tomate, pues una cucharadita por persona. Observaréis que no hay mucho aceite, primero porque la parte de la carne que es, que es una parte muy grasosa, y encima, pues si es ibérico, pues un poquito más de grasa. El secreto ibérico siempre es una grasa saludable, no es una grasa que produzca colesterol, al contrario, es una grasa que produce colesterol, colesterol bueno. Sofreímos el secreto ibérico. Un puñadito viene a ser por persona. Vale, y ahora la picadita de ajo y perejil. Que son básicos, todas las paellas que nosotros hacemos siempre llevan la picadita de ajo y perejil, siempre. Junto con el tomate rallado y el pimiento rojo, el pimentón, pimiento rojo no, el pimentón. Y con él sofreímos el arroz con el pimentón, para que no se nos queme. Ya sabéis que en esta zona, en esta comarca por lo menos, siempre, siempre sofreímos en las paellas el arroz un poquillo. Ya tenemos todos los ingredientes básicos de la paella, fundamentales, y ahora simplemente soñamos el caldo. Bien, nosotros utilizamos 80 gramos por persona de arroz. Esto que estoy añadiendo no es agua, es un fondo de ave. Claro, el fondo de ave, si no tenéis para tirarle mano, pues ponéis agua. Porque el secreto ibérico es muy potente. Pero vamos, si le damos un fondo de ave, ayuda incluso a suavizar un poquito el sabor fuerte que tiene el secreto. No gastamos colorante artificial, gastamos azafrán, que lo diluimos en agua. Así nos es más cómodo darle color y tirar, y le da el toque de azafrán, que es tan tradicional en esta. Y sobre todo, no es un colorante artificial, que como sabéis, no es muy saludable. Si queréis que la paella tenga un poquito más de color, que el azafrán a lo mejor no le da, porque tenemos que tirar mucho azafrán para que coja color, bueno, pues le ponéis un poquito de cúrcuma y cogería un tono más potente, más amarillo, más parecido al colorante artificial. Bien, y ahora tenemos todo, solo nos queda probar para rectificar de sal. Es una lástima que no podáis, y a pesar de que es cerdo, es un aroma y un sabor, si la pudierais, si la hacéis en casa y la probáis, veréis que es muy elegante el sabor del secreto. Yo marco siempre 10 minutos, y a partir de ahí rectifico, en función de cómo esté el arroz, rectifico hallado más tiempo, rectifico de caldo, me permite dominar el tiempo de cocción, y lo que os comentaba, el arroz, la variedad de arroz. Claro, si siempre trabajáis con el mismo arroz, vais a saber perfectamente cuánto tiempo os tarda, y a qué fuego, si lento o fuerte, tenéis que poner cuando queráis hacer arroz seco. Fijaros que es una paella muy sencilla, muy rápida, pero ya vais a ver que muy sabrosa. Es una paella curiosa, muy curiosa. La verdad es que está muy buena. Volvemos a probar, a ver si con la sal que le hemos añadido ya va bien. Mmm, ya, ya, está buena. Nos queda el ingrediente más importante en la cocina, para elaborar los platos, que es la paciencia. ¿Veis? Si observáis, han pasado los 10 minutos, y le quedarán 5 o 7 minutos en estar el arroz perfecto. Vamos a ponerlos. Ponemos 6 minutos y tomamos una decisión. Si tenéis mucho caldo, le dais más potencia. El arroz, pensar que para que esté en su punto, es alrededor de 15 minutos. Luego va a depender el caldo que os quede para darle más potencia o menos potencia. Pero alrededor de 15 minutos para que el arroz coja su punto. En concreto, esta variedad de arroz. Bueno, y como veis, o mejor dicho, como oís, el arroz ya, cuando oís el chup-chup, el arroz como estuviera sufriendo, pues lo tenemos. Está perfecto. Bien, ya hemos secado completamente el arroz. Y está perfecto para comer. Fijaros el grosor de la paella, que es una capita de arroz bien fina, bien fina, que permite una cocción regular, homogénea, perfecta. Paella sencilla, completa y fácil de hacer, y sabrosa, que es muy importante. Bien, vamos a emplatarla. Y aquí tenemos esta perfecta y sabrosa paella de secreto ibérico con acachofas. ¡Gracias!